Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros Juan José Rodríguez Prats. Usted lo conoce muy bien, uno de los políticos más polémicos, un hombre con una memoria fotográfica, un político además que conoce como pocos, puede ser los políticos a sus contrapartes de la política. Juan José, bienvenido. Ricardo, como siempre, un abrazo muy afectuoso y con enorme agradecimiento por la oportunidad que me das de hablar con tu auditorio. Juan José, pues segundo informe de gobierno, dos años de tu paisano López Obrador, de tu amigo López Obrador, y todo mundo dice que, o casi todo mundo, que fue un informe de mentiritas o de mentirotas. ¿Tu opinión? Mira, Edna Jaime, que preside México Evalúa, dijo una frase que me fascinó. El segundo informe fue la lectura de un sueño. Creo que ahí está sintetizado, pero déjame hacer un poco una reflexión histórica, porque la ceremonia del informe fue muy trascendente. La Revolución Mexicana generó un sistema político. Yo creo que desde 1917, desde la Constitución de 1917 hasta 2000, fue un sistema que se caracterizó por dos piezas fundamentales que Daniel Cosío Villegas las explicó. Un presidencialismo exacerbado ejerciendo facultades metaconstitucionales y un partido hegemónico. Cuando se habla, estamos retornando al viejo PRI. No, por favor, no comparen a Morena con el viejo PRI. El viejo PRI tuvo profesionales, tuvo discurso político, el nacionalismo revolucionario, tuvo su ritual, y esto era el informe, era un ritual. Estuvo su operación política, su profesionalismo, la selección de hombres. Morena, yo no le doy mayor vida que un sexenio. Morena, al final de este sexenio, se acabó porque gira en torno a un hombre y no es un partido, es una estructura de poder, no tiene una doctrina, la 4T no es nada. Entonces, el viejo PRI, que podríamos hablar muchas cosas de ese sistema, que se creó como algo provisional, porque lo dijo Luis Cabrera, fue una medida de emergencia a una situación en donde era algo perentorio. Reconoció siempre una falta de legitimidad de origen. Y Octavio Paz dijo, si el PRI llegara a permitir el tránsito hacia la democracia, lo salvaría el veredicto de la historia. Lo hizo. Ahora, que debió a las presiones, que se agotó el sistema, que hubo una cuestión de la globalización, que estoy totalmente de acuerdo. Tuvo un estello muy importante de desarrollo económico, de baja inflación, estado de derecho. Podría yo mencionar muchísimos atributos. Una frase de Reyes Leones, en política la forma fondo, hoy ni la forma ni el fondo. ¿Qué significa, Juan José? Tú conoces muy bien, quizá como pocos, quizá seas el que más conoce a Andrés Manuel López Obrador, o el presidente, ¿qué significa que hoy muchos dicen lo siguiente? Pudo haber sido el mejor presidente de la historia, pero se acabó su sexenio apenas al segundo año. Mira, Andrés Manuel no conoce nadie. Andrés Manuel es una personalidad muy compleja que no puedes predecir. Yo lo traté muchísimos años, discutí, me confronté, hubo un tiempo que fuimos amigos. Yo soy franco, estoy con el ojo cuadrado, de las varias decisiones que ha tomado. Yo no me explico. Él escribió muchos textos sobre los liderazgos tabasqueños. Se hablaba de Tomás Garrido Canabal y de Carlos Pedrazo, que yéndose del trópico y de la planicie allá a las alturas, lo marearon, se marearon. Tomás Garrido Canabal se mareó queriéndose llevar a los camisas rojas y Carlos Pedrazo se mareó brincando o pretendiendo brincar de la presidencia del frío a la presidencia de la república. Yo creo que a él le pasó lo mismo, pero él sí arribó a la presidencia de la república y desafortunadamente Andrés Manuel, así como tiene una enorme perseverancia para acumular política, para acumular capital político, con la mayor velocidad lo ha derrochado. Y una de las cosas fundamentales es que Andrés Manuel, curiosamente, frente a varias habilidades y varias cuestiones que no se le pueden dejar, es un pésimo conocedor de hombres. No sabe elegir, no sabe designar, no sabe delegar. No te puedo decir que el gabinete de hoy, y aquí regreso al viejo PRI, partían de un perfil. Claro. No te podrías decir, por ejemplo, secretarios de Hacienda, Eduardo Suárez con Lázaro Cárdenas, o Ramón Beteta con Miguel Alemán, o Antonio Carrillo Flores con Luis Cortines, o Ortiz Mena con Luis Martejo y la Gordaz, o Hugo Margaray. ¿Pero no lo que quiere el presidente es tener un gabinete chiquito para mangonearlo? Yo creo que tiene un problema de que él designa gente disciplinada, él designa gente que no le cuestione, él designa gente que no vaya en contra de lo que él ordena, y también paga favores, o sea, designa partidarios. Yo creo que puedo platicar muchísimas anécdotas del presidente de Diego PRI, que eligieron cosas, eligieron personajes que ni siquiera nos habían tratado, simplemente por antecedentes, por currículum, porque se aproximaban al perfil, por profesionalismo. No todos sus colaboradores fueron partidarios de él. No hay ninguna excepción, ni siquiera una apertura, ni siquiera guardar las formas, y es lo que decía don Jesús Reyes Heroles. Entonces, yo sí creo que estamos en un momento sumamente difícil. Yo creo que es una crisis de fondo, una crisis que definitivamente está totalmente fuera de balance. ¿Quién sabe a qué nos puede llevar? ¿Quién sabe a qué nos puede llevar? Hay quienes dicen que engañan al presidente, otros dicen que es ignorancia, pero casi nadie entiende por qué errores tan gigantescos en asuntos de la pandemia, en asuntos de seguridad, en asuntos económicos, prácticamente en toda la gestión, en todos los rubros. ¿Qué está pasando? Mira, Andrés Manuel también genera una enorme capacidad de autoencaño. Yo creo que él está en el fondo consciente de lo que está sucediendo, que él tiene una gran capacidad para fugarse de la realidad. Mira, si tú ves lo que ha avanzado la humanidad, podemos decir que en todos los rubros han avanzado, pero en política no han logrado vencer a una vieja vulnerabilidad de que pueda llegar gente desacreditada para ejercer. Y esto lo vemos, mira, hay una frase preciosa que pronunció hace muchos años, hace, para ser exactos, dos mil ochenta y dos años, Cicerón, que le dijo a Catalina, ¿hasta cuándo vas a agotar nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo te vas a reír de nosotros? ¿Hasta dónde va a llegar tu reiterada osadía? Esa voz del Senado, del Parlamento, sonará siempre. Y sucede en Estados Unidos, y sucede en Italia, y sucede en Brasil. O sea, es un riesgo que no podemos disminuir, que llegue gente sin el perfil o que le llegue el principio de Peter. Es terrible. El principio de Peter lo dice muy claro. La nata de tanto flotar se pudre. Aquí en este caso, Juan José, ¿hasta cuándo se va a reír de nosotros López Obrador? Híjole, mira, yo quisiera ser optimista, pero aquí depende mucho. Hay una fecha, Ricardo, que deberíamos de hacer como un día de imitar, el 5 de octubre de 1988, cuando toda la oposición en Chile celebró una gran alianza para que Pinotet no continuara en el poder y se ganara el plebiscito con el no. Esa madurez de la clase política que le da, ojalá la pudiéramos tener el año próximo, y logremos una mayoría en la Cámara de Diputados, sin que eso signifique tampoco ninguna solución. Porque de una vez si ganamos todos los partidos, entonces ponernos de acuerdo en que nosotros mismos, entrar a ciertos arreglos de un Estado de Derecho que se está deteriorando va a ser muy difícil, porque yo lo que veo hacia adelante es un enorme desorden. Yo lo que veo hacia adelante es un enorme deterioro del Estado de Derecho. Yo estoy con mucha angustia, no por mí, porque yo ya estoy en el último trayecto, pero el mínimo deber de una generación es entregar lo que nos dieron mejorado. Yo creo que nuestros padres nos dieron un México mejor que el que ellos recibieron, pero yo tengo que pedirle perdón a mis nietos y a mis hijos porque le vamos a entregar un México sumamente complicado. Muy bien, si nos permites vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.